Anoche, Estados Unidos llevó ante la justicia al líder terrorista número uno del mundo. Abu Akra el Bagdadi está muerto. Fue el fundador y líder de ISIS, la organización terrorista más despiadada y violenta en todo el mundo. Estados Unidos ha estado buscando a Bagdadi durante muchos años. Capturar o matar a Bagdadi ha sido la principal prioridad de seguridad nacional de mi administración. Las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos ejecutaron una incursión nocturna peligrosa y audaz en el noroeste de Siria y cumplieron su misión con gran estilo. El personal de los Estados Unidos fue increíble. Tengo que ver mucho de eso. No se perdió personal en la operación, mientras que un gran número de combatientes y compañeros de Bagdad fueron asesinados con él. Murió después de encontrarse con un túnel sin salida, gimiendo, llorando y gritando todo el camino. El complejo ya había sido despejado, y la gente se rindió fue asesinada a tiros. Once niños pequeños fueron trasladados fuera de la casa ilesos. Los únicos que quedaban eran Bagdadi en el túnel, y había arrastrado a tres de sus hijos pequeños con él. Fueron deconducidos a una muerte segura. Llegó al final del túnel, mientras nuestros perros lo perseguían. Encendió su chaleco, matándose a sí mismo y a los tres niños. Su cuerpo fue mutilado por la explosión, el túnel también se había derrumbado, pero los resultados de la prueba dieron una identificación segura, inmediata y totalmente positiva de que era él. El matón que se esforzó tanto por intimidar a los demás pasó sus últimos momentos aterrorizados, aterrorizados y aterrorizados por las fuerzas estadounidenses que lo atacaban. Estuvimos en el complejo durante aproximadamente dos horas, y después de que se completó la misión, tomamos material muy sensible e información de la redada, que tenía mucho que ver con ISIS, orígenes, planes futuros, cosas que realmente deseamos. La desaparición de Bagdadi demuestra la incesante búsqueda de líderes terroristas por parte de Estados Unidos y nuestro compromiso con la derrota duradera y total del ISIS y otras organizaciones terroristas. Nuestro alcance es muy largo. Como saben, el mes pasado anunciamos que recientemente matamos a Hamza Bin Laden, el hijo muy violento de Osama Bin Laden, que decía cosas muy malas sobre las personas, sobre nuestro país, sobre el mundo. Era el heredero aparente de Al Qaeda. Los terroristas que oprimen y asesinan a personas inocentes nunca deben dormir profundamente, sabiendo que los destruiremos por completo. Estos monstruos salvajes no escaparán de su destino, y no escaparán del juicio final de Dios. Bagdadi ha estado huyendo durante muchos años, mucho antes de que asumiera el cargo. Pero en mi dirección, como comandante en jefe de los Estados Unidos, borramos su califato, 100%, en marzo de este año. Los eventos de hoy son otro recordatorio de que continuaremos persiguiendo a los terroristas de ISIS restantes hasta su brutal final. Eso también se aplica a otras organizaciones terroristas. También están en nuestra mira. Bagdadi y los perdedores que trabajaron con él, y ellos son perdedores, no tenían idea de en qué se estaban metiendo. En algunos casos eran cachorros muy asustados, en otros casos eran asesinos incondicionales. Pero mataron a mucha, mucha gente. Su asesinato de estadounidenses inocentes James Foley, Steven Shotloff, Peter Kassig y Kylan Weyer fueron especialmente atroces. El impactante asesinato publicitado del piloto Jordano, un joven maravilloso, habló con el rey de Jordania, todos lo conocieron, todos lo amaron, que fue quemado vivo en una jaula para que todos lo vieran, y la ejecución de cristianos en Libia y Egipto, así como el genocida asesinato en masa de yacedíes, clasifican a ISIS entre las organizaciones más depravadas en la historia de nuestro mundo. Las conversiones religiosas forzadas, los trajes naranjas antes de tantas decapitaciones, todo lo cual se exhibía abiertamente para que el mundo lo viera, esto era todo lo que Abu Bakr al-Baghdadi, esto era lo que quería, de eso estaba orgulloso. Era un hombre enfermo y depravado. Y ahora se ha ido. Bagdadi era cruel y violento, y murió de manera cruel y violenta, como un cobarde, corriendo y llorando. Esta incursión fue impecable, y solo pudo haber tenido lugar con el reconocimiento y la ayuda de ciertas otras naciones y personas. Quiero agradecer a las naciones de Rusia, Turquía, Siria e Irak, y también quiero agradecer a los kurdos sirios por cierto apoyo que pudieron brindarnos. Esta era una misión muy, muy peligrosa. Gracias también a los grandes profesionales de inteligencia que ayudaron a hacer posible este exitoso viaje. Quiero agradecer a los soldados y marineros, aviadores y marines involucrados en la operación de anoche. Eres el mejor que hay en cualquier parte del mundo, no importa a donde vayas, nadie está cerca. Quiero agradecer al general Mark Milley y a nuestros jefes de Estado Mayor Conjunto, y también quiero agradecer a nuestros profesionales que trabajan en otras agencias del gobierno de los Estados Unidos y que fueron de críticos para el increíble éxito de la misión. Anoche fue una gran noche para los Estados Unidos y para el mundo. Un asesino brutal, uno que ha causado tantas dificultades y muerte, ha sido eliminado violentamente, nunca más volverá a dañar a otro hombre, mujer o niño inocente. Murió como un perro. Murió como un cobarde. El mundo ahora es un lugar mucho más seguro. Dios bendiga a América, gracias. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.